Susana Valdetti anunció que un viceministro de Comunicaciones está siendo investigado por lavado de dinero. El caso, dice Valdetti, está en la Secretaría de Control y Transparencia. El presidente Doto Pérez corrobora esa información. Sí, estoy enterado de la investigación que se ha estado haciendo. Ellos han presentado sus pruebas de descargo, pero nosotros seguimos en esa investigación y en cualquier momento vamos a tomar decisiones relacionadas con eso. ¿Y qué es el viceministro? El viceministro es el viceministro de Luis Adrián, se llama Luis Adrián Aguilar. Estamos respetando las investigaciones y vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, esperamos ahorita la investigación. Gracias. 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 Gracias.